No me dio nada ¿Qué vamos a gastarnos las cosas que tenemos señores? Flechas Si no tenemos arco a todo Voy a dar con la R Más fuerza Maná Tengo 120 Estoy usando bastante la magia Entonces voy a tratar de usar con el de magia Ah Ah, miren De 3 a 4 Chingada Vamos a hacer más de Dejen mato a esta fregadera Ok Más vida 105 Ok, ya tenemos que 120 Ahora ¿Dónde está la magia? Maná Vamos a gastarnos 2 de maná Ok 140 de maná 120 de vida A ver cómo nos va Ok Oh, miren esos perros ahorita van a ver 3 a 4 Más fortaleza Ok A ver Muere Muere Ah, ¿qué es eso? Es un club Wow A ese le dio un crítico Un golpe crítico Y por eso le quita tanta vida Ah, miren todos estos pobrecitos ahorita que los encuentro aquí Uh Y unos ya están así Este, dañados Del otro fregadazo que les había dado Muere 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 Perros Ah, canijo ¿Dónde fue eso? Vamos, 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 vamos Muere Ah, miren cuánto Qué crítico y no sé qué fregadazo ¿Lo ven? Ah Uy, eran perros A huevo, señores Ahora sí vamos a Ahora sí tenemos mucho más cosas Este Estos colores No sé qué quieren decir Pero vamos para acá Para este verdecito A ver cómo nos va Ah Hay tortugas ninja aquí Pero a ver cómo me las Ingenio Le voy a aventar este tipo de poder A ver qué hace Mueran, mueran perros Mueran También necesito fuerza en la magia Pero creo que es un poquito más importante que tenga mucha magia A que tenga la magia fuerte Porque si la tengo magia fuerte Se me acaba Y ya va Lichetos Mira que alquero que no mame Ah, ahorita le aviento Rayos Ok Vamos bien, vamos bien 2 a 5 3 a 4 Ok Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Y qué onda 2 a 5 Aunque Vamos a agarrar Al parecer tenemos que hacer nuestro propio caminito aquí Ah, tenemos más todavía Ahí hay este Vamos a llevarnos más Uno nunca sabe Zapatos nuevos Uh Ah, ahora Pinche ratón Ok Ven qué tan lento Ahora sí vamos Este Progresando Estos moraditos Creo que no les hace nada La lava Ah Ahí está, ahí está Ah Que les puedo hacer Vamos a ver Vamos a ver Corre, corre No, 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 no No Vamos a salir Ah Ok Vamos a agarrar primero más cosas señores Para entrar allí Porque no me quiero caer en la Oh, ya valió Uff Qué trampa señores Ven Por eso ni escarbar es bueno Por aquí Al parecer Ok, ya tengo toda mi vida Todo, todo, todo A ver Mueren, 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 mueren Ok, ok, ok Mueren, 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 mueren Ah, no dejan entrar Una espada nueva Pero es de Vamos, 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 vamos Segundo nivel Segundo nivel Ah Si hubiera caído en lava Si no hubiera puesto la Ah Ah Ah, mueren Todas las chiquillas Madre No me dejaron pasar señores Ya iba Ya iba bastante Bastante adelantado Y no me dejaron Pero vamos a ver 2 de 5 3 de 4 Ok Necesito más fuerza O algo No sé cómo romper estos spawners Pero aquí vamos No, no te quemes conmigo No, no, mueren, 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 mueren Puedo teleportarme Sí Sí Ahorita puedo teleportarme Cabrón Me van a matar No, 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 no No, 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 no lo puedo creer A ver Un ojo Wow Estuvo intenso esta mamada Y no puede Lograr nada Ah, miren ¿Este qué nivel es? Wow No sé qué pedo Pero ahorita lo vamos a matar Es nomás junto a los demás Ah Qué tonto Esto no tenía De los rayos A ver Ah, no, no, no sé Ahí está No se quería morir Pero ya me lo llegamos Al siguiente nivel Señores También Vamos a matar A todos estos culeros Wow Esto es como los odios Porque se avientan Bastante Rápido Y uno no le puede estar calculando Con uno sí Pero más de uno Ya no les puede calcular Uno cuando van a brincar Mátense entre ustedes Mátense entre ustedes Ahí está Qué más nos dieron Ah, miren entonces Tortugas Ninjas Vamos a ver Si los podemos matar Aquí antes de irnos Oh Ya valió Dos, dos Ah No puedo creer Ya mero llegamos Hasta el nivel cuatro Señores Pero nos faltó magia Como les digo Estos son los que No me caen bien Miren como Como chingan Ahí ahora está Muere 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 Ok Pues ya mero llegamos Hasta el siguiente nivel Al siguiente nivel Nos van a dar vida Y todo Lo voy a aguantar aquí Para que se acabe En el siguiente Episodio Aquí con esto A ver qué nos dio 3 a 4 No normal Vamos a matar Vamos a matar a estos 20 Mátense 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 Perros El que gane El que gane Yo lo mato A ver Pechonalidad Qué es eso Ah Uno Un Uno mágico Miren Este es Este Si Pero yo nomás Tengo 25 Nivel 2 Ándele We Esto no lo para uno Con Con golpes Fácilmente Ahí están A ver qué me dio De 1 a 6 Durabilidad De Cheon Only Damage Ah ok 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 Ah Muy bien Pues ahorita vamos a calar esto A ver qué pedo No sé ni qué hace 12 11 Muy bien 8 Ah miren un anillo De fortuna Y qué es este De fuerza Para mí que voy a coger El de fortuna A ver cómo está Ah puedo tener 2 Wow Ahí está Uh Lo bien diamantudo Señores No me quiero ir Sin llegar al nivel 4 Así es que Ah Ay wey Está crítico De wey Me gustaría jugar uno Aquí en Hardcore De esto Ya de que ahora Le estoy agarrando más Se veía interesante Estaría muy chingón Jugarlo en Hardcore Miren ya subí de nivel Uh 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 Vámonos 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 Ah Pero en qué me lo voy a gastar Vamos a ver Vamos a ver Ah Vida Más fuerza No Fuerza no Ah De más lejos Quizás Quizás Ok Que más Que más Inteligencia Este le da más fuerza A los No 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 Eso no Ah Maná Vamos a echarle más maná 160 Y qué más Más fuerza Digo más Este Vida Uno más Aquí está Señores con esto Me despido Tengo 170 de maná 140 de vida Nivel 4 Todo dar Y Hasta la próxima Señores Díganme que Si les gusta esta serie Les gustaría que Que siguiera Con la serie Y después yo Pues les sigo Así es que Nos vemos señores